Senti mare, malte mare, acuñe gare que Yo en que diré, venga haré, no hay que ni lo que No se va a hacer, sé que te va a dar, pal te va a dar Cae de maré que, es tu saito, es tu mente Va a lo que, es una emoción Se llamó la me llamaré, emoción Emotión, se llamó la me llamaré, emoción Emotión, me llamo, me llamo, me llamo контipa darle y para que te vayas en el cabello Es tú y un baradil no te van a hacer Arte barra, me llamo, me llamo, vean Ojo,azú Enoko, enoko, enoko El no te mone mone corretí, pondré tokei De lo bueno dar un moleta, pondré tokei ¡Gustancatemos! ¡Gustancatemos! El no te mone mone corretí, pondré tokei De lo bueno dar un moleta, pondré tokei ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!